¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llaman... ¡Sanates! ¡Sanates! ¿Usted nunca se ha preguntado qué hacen los sanates? No, nunca me han preguntado. No lo hagas. Es un mañoso. Mañoso, pero ¿y qué va a robar aquí? Es un mañoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si nos escuchamos! Un chico con coro, por otra vez que se quiera. ¿Cuánto me dan un par de dólares? ¡Suscríbete al canal! ¿Debo quitar uno? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero un trozo más Ya me van a dar por eso Quiero algo que me hiciera visto Un par de dólares Esta es goma Esta bien puedo hacer un Un rollo de leña ¡Ay que hay leña picada! ¡Ay si! ¿Qué hicieron para llevarme la toa? Que me van a dar mi par de pesos Voy a ir a tomar Ya no voy a trabajar Porque esta más fácil El dinero de ganar Ya solo voy a dar Voy a robar Yo muy feliz voy a estar Si no me apuro alguien me va a ir Es una gran carrera Me va a tocar que pegar Este bolado entre más le pongo más tiras Me veis que bonito eh Más leña Más leña Más leña Más leña Más leña Más leña Chis ¿Ustedes que andás diciendo ahí Que? ¿me van a llegar a ir a la leña? ¿Para dónde? ¿Y esta leña para qué? ¿Para? Para mi casa. No mire que tengo una familia ¿Es muy malo? Si alguien me bañar, me bañar, voy a correr una gran carrera. Esta leña es mía. Oye, ustedes por haber venido me van a llevar esta leña. Ustedes dicen que para ti van a tomar. ¿Qué voy a tomar? ¿Agua? Sí, porque hay que ir a agua atrás. Oiga, oiga, oiga. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasa allí? Aquí estoy hipote, estoy hipote, no me dejan llevarme la leña a gusto. ¿Y usted qué hace con esa leña allí? A mí me han mandado a trela, el dueño de aquí me dijo que me la llevara. El dueño de esta leña soy yo. ¿Cómo es que usted? Mira, miren, dijo que andaba robando. ¿Robando? Ustedes, ellos me dijeron a mí. Mentira. Ellos me dijeron, vayan a treme esa leña. Ah, porque usted que me ha estado robando la leña. Yo le decía hasta a ver quién era el que me estaba robando la leña. Patrón, fíjese que ellos me dijeron. Como ahora los jóvenes en el caso de los solditos. Ustedes me dijeron, llévenlas, llévenlas a esa leña. No podemos. No, porque el único que dio la orden es yo de quién mueve esta leña para otro puesto. Solamente voy yo. Pero ellos me dijeron, los han mandado a traer esa leña, no la podemos llevar. Y yo de buen corazón, bondadoso, le dije, yo se la puedo llevar. ¿Usted ha platicado con él con respecto a la leña? Él andaba allá, mire, allá mató una gallina. Y le dijeron un pollito que le daba a la leña. Pero ustedes me dijeron. Para quitarse las gallinas. Como que roban gallinas también. No, ellos me dijeron. A mí me han mandado aquí entonces. Si ustedes. El chumpe, el chumpe. Esa gallina ya de una por una se está perdiendo. Porque como ya supe. Los huevos de la chumpe. Allí está el hielo de la chumpe. Yo no andaba robando leña. Ellos tienen la culpa. Ellos tienen la culpa. Ellos me mataron. Y abuelita. Usted le dio permiso que llevara la leña. Ella fue. Ella fue. Ella me dio. Vaya trima leña. Andale a mi leña. Mire el agua. Y suscronó. Ustedes arriesgándose. Hasta algo se puede pasar. Que voy para la casa. Estas personas. Estas personas. Son capaces de hacerle daño a algunas tipos. Gracias a ella. Hasta de mayor. Son en pezano. Pueden. Hasta querer maltratarlos a ustedes hombre. Mire el agua. Pero el andaba robándote. No. Yo no quería robar. Yo llevársela. Yo quería. Váyanme para la casa. Váyanme para la casa. para ahorita vaya para la casa yo voy a terminar ese ladrón la leña me dijo que vaya para la casa vaya para la casa y usted también ya no le llevo la leña yo me voy a cargar ya no va a querer la leña no si yo ni se le estaba pidiendo usted me dijo ayúdenme a llevar leña mire le llevas la leña va mi hermano ella me dijo me llevas la leña porque quiero cocinarme una galleta ella la va a llevar porque ella le tiene la chufa la chufa la llevaba amarrada la chufa la andaba puesta la andaba buscando que el DJ me dijo que a ver si donde estaba este le comía y la anidala de huevo le llevo también así llevaba los cachetes mentira como le va a creer usted a un niño mentira la camisa mentira la leña yo voy a mover la quería de aquí por ordenes yo como soy buen trabajador la chufa que ustedes andaban buscando la caldilla yo como soy buen trabajador yo recibo ordenes ahí la peló la sopa yo no me he andado comiendo chufa ni gallina si yo esta leña la iba a mover de aquí porque me iban a pagar el dueño de la leña me dijo que me la iba a robar usted no es el dueño oiga oiga lo que le esta diciendo que usted no es el dueño de eso a mi me dijo quien le dijo a usted que esta leña la moviera aquí el jefe el caporal me dijo que la llevara porque tiene que cocinar no se que como que el caporal el caporal no el caporal no le puede no le puede tomar actualización de pero a mi me dijo me vas a traer esa leña y te voy a dar unos 3 dolares yo como le puedo trabajar a cualquiera ah pues si entonces ya ya me voy a ya me voy a entender yo con carmelo es cierto que el le dio permiso de que usted mire mire le lleva la leña ya voy a hablar con carmelo yo no pero esto esta retorciendo el gran dolor hola hola que pasa siempre preocupaciones como se dio pues si y como se dio pues supuestamente estaba con dolor y hoy que llegue con la medicina ya no estaba ahi el parón de arroz estas con esa mentira para que lo dejara sol a ver si no tomate otra vez pues nomas mire elenita no se si sera casualidad el destino pero veo que ese hombre como que muy mala trata no se si cabe aquella cancion no llores por el usted sabe mire yo se que en este mundo pues hay hombres que no saben valorar a una belleza como usted pero pero yo sabe porque juntas a camino verdad pero en este caso mire no andes sufriendo tanto pero si yo lo amo por eso es que me preocupo por el a pesar de que no me trata tan bien es que mire su corazón tío guarde cuídelo es bueno que sea amoroso con las personas es bueno que usted se preocupe porque él es un humano pero lastimosamente él no la sabe valorar yo lo se pero como le vuelvo a arrepentir yo lo amo a él no esta de mas pues no esta de mas decir que sabemos muchos que podemos valorar a una joya preciosa como usted y mire no se si usted me permitiria establecer una amistad un poco mas concreta algo no se platicar que me comente porque yo veo que su corazón anda asustado de tantas preocupaciones de tantas cosas hasta el trabajo le queria quitar y todo eso me preocupa bastante porque lo unico que gana es lo que lleva para comprar los alimentos y y ahí anda tambien de borracho no 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 usted no tiene que sufrir eso mire como le vuelvo a arrepentir pues usted es una princesa una reina que se merece algo mejor pues alguien que que la sepa valorar que la escuche que la entienda no que usted ande lastimandose sus bonitas sus viecitos por tratar si se lo agradezco sus palabras están muy lindas y se lo vuelvo a arrepentir yo lo amo a él y por eso es que yo creo que es un poco como me trata si pero si usted me permitiera pues yo le ayudaria para quitarle la ceguera de amor que tiene por ese mal hombre puedo aceptar su amistad pero hasta allí nada mas por eso para mí escuchar su voz entenderla va y sobra es como un gran regalo que Dios me da y pues con su amistad siento como que el destino me brinda nuevas alas para poder volar con mucha esperanza entiendo a mi tipo de amistad imagínese no es por nada y no quiero ofenderla pero es su pistón mal hecho que tiene tampoco no me le diga así solo tomar y tomar yo se que es un gran borracho pero como le digo yo así lo amo y no importa ya le dije no se como más bien explicárselo no se no pues que pasa aquí que pasa aquí que pasa que solamente estamos platicando que platican que tiene que buscar porque no lo encontré en la casa yo trabajando andaba supuestamente estaba si usted aprovecha para estar aquí cerquita de él en vez de tener el almuerzo yo cansado es que no tiene por que irme a buscar yo ando trabajando porque supuestamente estaba con dolor por eso yo iba a buscar simple y sencillamente ella me esta contando no pero supongamos que ibas a buscarme aquí mientras yo me puedo morir allá tanto trabajar en vez de estar haciendome el almuerzo si si es cierto y trabajando no ando de sucio no es que no me he revolcado trabajando 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 no es que no te veas interpretando si estaba cerquita no pero es que para platicar no es necesario estar tan cerquita es que yo a ella la estaba escuchando lo que usted no sabe hacer lo que no sabe hacer es valorarla lo que pasa es que el tiempo que me debe dedicar a mi lo ocupa para ir a tomar no es que si te lo dedico porque tengo que trabajar para llevar el sustento a la casa mientras usted en vez de ponerse a hacer mi comidita se viene a perder el tiempo con este si si como que lo va a ganar al doble si para eso me tiene a mi para escuchar que le escuche y todo pero si nunca me escucha si le escucho porque usted a veces se pone también usted lo que escucha es aquel día que lo traía me traía agua me traía agua a ella le he dejado todo porque sentía un presentimiento que solo trae la comida y iba a regresar a trabajar mire le voy a decir un concepto es que la valoro y no es necesario de que usted me esté diciendo las cosas con respeto le ha dicho usted no me va a decir nada usted vengase usted quédese usted quédese